¿Se imaginan encontrar una charola de comida donde podamos encontrar deliciosos burritos, papas, totopos, guacamole e incluso chicharroncito? Pues sí que existe esta charola y se encuentra aquí en Guadalajara. Yo soy Ale y nuevamente les doy la bienvenida a otro video en esta ruta de retos de comida por Guadalajara, donde hoy tendré la oportunidad de enfrentarme a un reto extremo de comer una charola gigante de comida de 3 kilos. Vamos a ver qué tan difícil es este reto y ver si puedo acabar con él. Vamos para allá amigos. Así es amigos, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer una charola gigante de comida, como ya pudieron verlo al principio del video. El negocio que he elegido el día de hoy se encuentra aquí a mis espaldas, llamado Blast. Este negocio es muy conocido por ofrecernos deliciosos burritos estilo California. Algo que llamó completamente mi atención no solamente es el tema de la comida de estos burritos que pude ver, sino también el de la charola que ya les mencioné. Pues esta charola, además de estar conformada por bastante comida y tener un peso de 3 kilos, también cuenta con un reto bastante extremo. El reto aquí es acabar esta charola que está conformada por burritos, papas, totopos, salsas, guacamole, e incluso algo que llamó completamente mi atención, que es chicharrón estilo Monterrey. Y aquí nos retan a acabarlo en solamente 20 minutos. Pero amigos, para eso estamos el día de hoy, seguimos aquí en Guadalajara haciendo retos de comida bastante extremos. Así que, ¿qué les parece si vamos a preguntar si nos dejan hacer el reto? Vamos a conocer todo esto que lleva la charola, intentar el reto y ver si puedo acabar con él. Vamos para allá amigos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho gusto Alexis. Oh, Alex. Sí, Ale. Tocayo. Ah, Tocayo. ¿Eres Alexis? Ah, Alex. Alejandro. Ah, pues mucho gusto. Oye amigo, ¿de qué tienes burritos? Tengo burritos estilo de California. ¿Cuál es el burrito que tú dirías que más te piden? Ah, el más popular es este del canita asada burrito. Mira, yo te comento, yo soy un creador de contenido, soy de allá de Ciudad de México, yo hago retos de comida, pero precisamente a eso vine el día de hoy. Yo había visto que tenías en tus videos un reto de una charola de 3 kilos, ¿no? Ah, sí, el reto es de 3 kilos y lleva 3 burritos, lleva papas de mac and cheese con pulled pork, lleva los jalapeno poppers, que son jalapenos relleno de queso en el contocino, tiene chicharón estilo de Monterrey también y nadie lo ha terminado. Pero sí lo han intentado. Sí, ya, muchas personas lo han intentado y nadie lo ha logrado. Ok, entonces tenemos que esta charola de 3 kilos en 20 minutos, ¿está bien? Sí. Y si lo terminas, ganarías $2,500 pesos. Me encantaría, sería un honor para mí que me dejaras intentar este reto, si se puede. Oh, sí, claro, sería un honor para mí que lo intentas. ¿A ti también te parece, si se puede, que nos dejes grabarlo en cocina para ver cómo está? Sí, sí, claro, te lo preparo. Ok, muchas gracias, amigo. Perfecto, ¿eh? Gracias a ti, te caigo. Pues bueno, amigos, es un honor para mí estar en este negocio tan emblemático de aquí de Guadalajara, probar los burritos, pero más que nada conocer esta charola. Y pues miren, hoy se han portado muy amables, así que vamos a la cocina y vamos a ver cómo preparan este reto y si puedo acabar con él. Vamos por ahí, amigos. Listo, amigos, ya nos encontramos aquí en la parte de la cocina. Y pues, amigo, ¿con qué vamos a comenzar? Comenzamos con, ya está haciendo aquí Axel, los burritos. Ok, son tortillas burreras, ¿verdad? Sí, tiene queso dura adentro. Y le hacemos un posto de queso. Y de este lado también tenemos los chiles, ¿verdad? Sí, esos son los hot-o-peño poppers. Miren nada más qué chulada tenemos allí un montón de quesito allí con el cocino. Espero que sí pican para que sea más difícil para el tío. Bueno, en lo que estábamos hablando de este lado, miren, aquí ya tenemos preparando los burritos. ¿De qué son los burritos, amigos? Este es de la canita asada, que falta que le ponemos el chile adentro. Ah, ¿el chile adentro? Sí. Ah, ok, ok. Entonces, aparte de esto, ¿lleva otros cuatro chiles? Sí, este va a estar afuera. Y el otro burrito que ves allá es el plus burrito, que es de puro arachera. Esos son los burritos que yo vi en la charola que tienen redes sociales. Unos burritos bastante atascados. Y mientras aquí vamos a preparar otro burrito. Ya tenemos allí la tortilla. ¿Este de qué va a ser el burrito? Este va a ser de pastor piña. Este, en vez de papas a la francesa, le ponemos totopos adentro. Vean, tenemos allí la tortilla de harina. Pusimos un poquito de frijolitos. Y ahora vamos a agregarle estos totopos, ¿eh? Le va a dar un toque crujiente. Pero la verdad es una combinación un tanto peculiar, ¿eh? Y chile morita. Ah, le van a poner chile morita. Ese no pica. Esto como que realza el sabor, ¿no? Sí. Y un poquito de salsa verde. ¿Esa salsa pica? No, tampoco pica. Pero, ¿sí te gusta el picante? Porque tenemos una muy picante, si lo quieres probar. ¿Salsa picante? Bueno, yo creo que sí. A ver si me animo a probarla al final con algo de lo que me pongas en el ratillo. Fíjate que a mí sí me gusta el picante. Me gusta mucho a mí el chile habanero. ¿Chile habanero? Me encanta el chile habanero. ¿Lo puedes morder así solo? Sí. Ya no me pica. Bueno, mis seguidores saben que yo me he aventado a hacer retos muy picantes. De hecho, uno de ellos, que fue la guachile del galgo, fue el que hizo decidir que ya no hiciera retos picantes. Pero entonces, ahí es donde agarré un poquito más de resistencia picante. Miren, allí tenemos los burritos ya partidos. La verdad es que se ven bastante ricos. Pero sí se ven algo pesaditos, ¿eh? Sí, pesan 700 gramos estos. Es decir que aquí tenemos 2 kilos con 100. Ahora vamos a pasarlos a la charola. Esta es la emblemática charola que yo vi en redes sociales. Vamos a ver ahora sí cómo la arman. Y bueno, ahora vamos a pasar con lo difícil de este reto que son las papas a la francesa. Y así es algo pesado esta charola. Miren, allí tenemos el mac and cheese. Es el mac and cheese, ¿verdad? Sí, es mac and cheese. Y bueno, ahora vamos a continuar. ¿Qué le vamos a poner, amigo? Le vamos a poner el full pork. Esa carne se ve bastante suavecita, ¿eh? Sí, este lo compramos de otro lugar de barbecue aquí en Guadalajara. Que se llama 13 ceros. Y ellos lo meten 8 horas a uniar ese full pork. Espero que sí lo disfrutes con la toma. Pero está muy rica estas papas y el full pork. Pues mira, voy a intentarlo. La verdad, te digo, es mucho para 20 minutos. Pero pues se va a intentar. ¿Y si no lo logras, me vas a dar algo? Ah, pues lo que tú me digas. Sí, si no logro acabar el reto, ¿cuánto? Ojo, ya me deberías como el costo de la charola. ¿Cuánto cuesta la charola? El charola cuesta mil pesos. Va, que va. Si no logro acabarme el reto, amigos, voy a pagar mil pesos en efectivo. Por no acabarlo. Así que lo vamos a darle con todo. Ya tenemos prácticamente lista la charola. ¿Qué es lo que falta todavía? Todavía nos falta el papa hash brown. Mucha papa te va a llenar. Sí, mucha papa, ¿eh? El chicharón estilo Monterrey. Se lo voy a poner aquí. Miren, es una manera bastante curiosa de acomodar aquí el chicharroncito. La verdad, se ve muy cool. Ahora vamos a ponerle un poquito de guacamole. Tenemos salsa de todo tipo. ¿Qué salsas tenemos, amigo? Tenemos salsa de jalapeno ranch, salsa verde, los guacamoles acá en medio, chipotle, habanero y spicy cacobate. Ok, vean, la verdad es que tenemos muchos dips a elegir para poder disfrutar un poquito más el reto. Aunque puedo entender ya viendo la charola y ustedes viéndola por qué la gente no se ha acabado este reto, ¿eh? Es una charola de comida que está bastante atascada. Tenemos papas, hot pork, tenemos macan cheese, tenemos chilitos, tenemos totopos, los burritos y por supuesto el chicharron. Y pues yo creo que hay que comer a velocidad luz para acabar todo esto, ¿eh? Porque sí es bastante. Esta charola sí está pesada, ¿eh? Se siente así solamente cargándola. Que sí, sí es un reto bastante duro, ¿eh? Amigo, la verdad es un reto muy pesado. No sé si lo vaya a poder terminar, pero ya lo acordamos. Me diste que mil, ¿verdad? Si no, mil pesos, si no. Y yo te regreso tu dinero y te doy dos mil 500 pesos. Ok, pues miren, tenemos una razón para terminar esta charola. Así que amigos, yo creo que es momento de darle con todo a este reto. Vamos a darle, me voy a pasar una mesita. ¿Te ayudo si eres suficiente fuerte? Sí puedo. Bueno, vamos a elegir una mesa y a darle con todo a este reto. Vamos para allá, amigos. Listo, amigos. Tienen ante ustedes la charola de comida más grande de Guadalajara. Y puedo decirles que esta charola se ve muy rica. Yo creo que para compartir está perfectamente. Yo creo que cuatro personas o hasta seis personas se andan comiendo aquí. Es una charola que está muy pesada. Tan solo los burritos puedo decir que son pesados. Esto, yo normalmente veo que una persona se puede comer uno o hasta la mitad de un burrito. Y también tenemos aquí el chicharrón. Chicharrón estilo Monterrey que se ve muy rico. Y por supuesto los tips, las asas que ya les comentamos hace un rato. Unas pican poquito, otras no pican. Pero bueno, la verdad yo vine a esto. Vine a Guadalajara a hacer retos bastante extremos. Tenía muchas ganas de hacer esto. Para mí es un honor poder mostrarles esta charola. Y por supuesto que me dejaran hacer este reto. Así que yo completamente listo. Ya con mucha hambre, pero muy nervioso también. Creo que va siendo momento de hacer todavía más hambre. Para pasar a poner un cronómetro y dar inicio a este reto. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo amigos, tenemos aquí el reto extremo Blast. Uno de los más extremos que he visto aquí en Guadalajara. Bastante comida y un solo chico que va a intentar acabarse todo esto en solamente 20 minutos. Tengo aquí mi refresco sin azúcar que ocupo en los retos de comida. También tengo el cronómetro que va a dar inicio a este reto. Y también falta llamar ahora a la persona que me permitió hacer este reto. Así que amigo acércate por favor. Nuevamente. Antes que nada déjame agradecerte. Muchísimas gracias. Es un honor para mí poder estar haciendo este reto que había visto en redes sociales. No, bueno, muchas gracias por probarlo. De verdad, espero que no lo lo hagas porque quiero 2,000 pesos. Pero si lo ganas te doy los 2,500 pesos. Ok, ok, ahí lo tenemos. Son 2,500 pesos y yo logro acabar esto en 20 minutos. Pero si no, yo te doy a ti 1,000 pesos. Ok, pactado. Sí, pactado. Ahora solamente falta llamar al buen Dani que nos acompaña como siempre en los retos de comida. Para que nos ayude a poner el cronómetro y de inicio a este reto. Así que cuando tú me digas amigo, comenzamos. Así es amigo, pues yo te deseo muchísima suerte. Nada más te doy una recomendación. No te coma los palitos del tenedero. Vale. Gracias por el contigo. Empezamos con este conteo regresivo. Conteo regresivo en 3, 2, 1. Tiempo. Vamos Ale, vamos. Ale, 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 ale. El de borrador de burras aquí está presente. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Vamos Ale, vamos. Venga Ale, venga. Aquí vemos a Ale que anda bien fresco. Vemos que esa charola no le va a durar nada. Vamos Ale, vamos. Aguas con las pinzas. Aguas con las pinzas, esas no se comen. Vamos, vamos, vamos. Rezar para que Dios no le piquen. Rezar para que Dios no le piquen. Para que no piquen. Ay mamá. El terror de los burriteros aquí en Blas. Ale, 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 ale. Venga Ale, tú puedes. Sí se puede. 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 Ahí la llevas, Ale. Ahí la llevas, Ale. Ahí la llevas. ¿Dónde está el paso de la serpiente? Vamos Ale, vamos Buenísima hermano Vamos, vamos, vamos Si se puede Si se puede Si se puede Vamos Ale, vamos Un aplauso para Ale, venga Vamos Un aplauso fuerte Vamos Ale, vamos Si se puede Vamos Ale Es pesada la combinación De pot pork y Macan, cheese y papa Esa charola es como para Una seis personas Y el Ale ya se la acabó Solito, como ven Todos Sonido Ya ab harmful Que Sonido Ese burrito ya fue, venga, vamos Ale Ale, 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 Ale Vamos Ale, si se puede bro Buena, vamos, te falta poco, te falta poco Ya me cayo muy pesado, a ver Vamos con el chicharro Ahora con el chipotle, vamos, vamos, vamos Que no se confunda el dedo con el chicharrón hijo, venga Vamos, vamos Limpio, buena Limpio, buena Este es mi picante, lo vamos a dejar por el final ¿O no? Ya de una vez, vamos, vamos, vamos Hoy paga el de atrás Al parecer a Ale no le picó Se picó Vamos, vamos Ale Como yogur Buenísima Venga, venga, vamos, dale, vamos Esto es mucho guacamole Como agua Como agua, vamos Ale, vamos Limpio Limpio, buena Vamos Oficialmente Ale acaba de romper un nuevo record Vamos Ale Si se pudo Si se pudo Vamos Gracias, gracias Si fue un reto pesado eh, y también muy picante Creo que fue una de las cosas más difíciles Después de lo de las papas Porque las papas si fueron algo pesado Quedé bastante lleno eh, sorprendentemente Era más pesado incluso de lo que esperaba Gracias Muchas gracias, gracias Pienso yo que este reto si está bastante pesado Y que alcanza perfectamente si para unas 6 personas Créanme, yo desde que me estaba acabando el burrito Sentí la pesadez Pero créanme que hacerlo una persona si es de lo más complicado que pueden hacer Créanme que yo acabé bastante lleno Y lo importante es que al final si se pudo completar el reto amigo Muchas felicidades Aquí está tu dinero No voy a ganar los mil pesos Gracias, gracias ¿Cómo te sientes? Muy lleno eh, sorprendentemente si era más pesado de lo que esperaba Puedo entender porque no se lo han acabado en 20 minutos Estoy sorprendido, yo pensé que era imposible que alguien lo pudiera terminar Pues ya viste que si se pudo Y bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Pero bueno amigos Yo ya quedé completamente satisfecho Y como ya les dije No puedo seguir comiendo así cosas más pequeñas Porque todavía sigo grabando aquí Pero para eso como siempre viene conmigo el buen Dani Que está detrás de cámaras Para que se elija algo de aquí del menú Tal vez un burrito diferente Y que nos de su punto de vista ¿no? Así que vamos a ver que burrito se pide Bueno amigos, miren ahora se encuentra aquí mi buen amigo Dani Que nos acompañó en este reto Y además nos echó porras Yo creo que si fue un reto bastante extremo ¿no Dani? Un reto bastante extremo amigo Pero lo pudiste lograr Pensé por un momento que no ibas a poder Era bastante comida pero si lo lograste Gracias a Dios se pudo Pero también tuve la oportunidad de disfrutar unos ricos burritos Así como lo va a hacer el buen Dani ahorita ¿eh? Este tipo de burritos es lo que ofrecen aquí Solamente que ahora el buen Dani se pidió dos diferentes Miren incluso el postre aquí es burrito ¿eh? Así es amigo, yo me pedí uno diferente Algo un poco inusual, maritierra Es camaroncito, arrachera, vacamole, arrocito Una costra de queso Y encima un poco de bacon Pues yo creo que va siendo hora de que pruebes este burrito Y nos digas si funciona la combinación de mar y tierra ¿no? Ahí está A ver si se puede Miren que mordidota ¿eh? Y pues que te pareció este burrito amigo Al menos para mi me gustó muchísimo más este El estilo California Junto con el guacamole que es un plus que le dan Que es como, que tiene como pico de gallo Y junto con la arrachera que igual es muy jugosa Y el camarón funciona muy bien amigo De hecho no se distingue mucho que se pueda mucho a marisco ni nada Es algo muy rico que se pueden no atrever a probar Pero si hablamos de combinaciones extrañas Lo que si me parece un poquito inusual Es este postre que tenemos aquí Que es un burrito de helado Como pueden ver hicimos una toma para que se viera bastante cool Pero por lo mismo de que nos tardamos un poquito grabando Y hasta se derritió Pero este es un postre que se tiene que comer al momento Mi modo tocó probarlo derretido Me hubiera gustado probarlo cuando estaba vivo Cuando estaba frío Y va para adentro amigo Miren que chulada de burrito ¿eh? Este burrito está bastante bien preparado Así como este Y si comparamos precios Obviamente este es el postre Pero ambos tienen un costo de $199 pesos Que la verdad me parece muy bien Por lo que nos ofrecen Son burritos bastante pesados Y también como no Acaba de mencionar que el buen Dani Se pidió una limonada de mango Que se disfruta muy bien con este burrito Pero bueno amigo ¿Qué te pareció este burrito? No manches Está bien rico amigo Yo creo que la combinación del burrito con el helado Le da un buen sabor Así es Tenemos un postre bastante bueno Y en general puedo decirles Que si son expertos en burritos Creo que fue una buena experiencia A la hora de venir aquí En este lugar en Guadalajara Pero bueno amigo Yo te voy a dejar disfrutar este burrito Creo que te adelantaste el postre Para mostrarlo Así que disfruta los dos Voy a dejar que sigas comiendo Y pues gracias por ayudarme con el reto Aprovechito Gracias Bueno amigos Hoy tuve la oportunidad De enfrentarme a uno de los retos Más pesados y más duros Que hice aquí en Guadalajara La verdad es que estoy muy contento De haber podido terminarlo Y por eso también tenemos que agradecer Aquí a mi amigo Alex Casito Cayo Por dejarme hacer este reto La verdad está muy rifado tu reto Créeme que es uno de los más pesados Que me metes aquí en Guadalajara Y también pienso que uno de los más ricos O sea la verdad Si te rifas Muchas gracias Muy buenos burritos además Que buena preparación Gracias Es un honor que viniste aquí Conmigo a visitarme Y probar mis burritos Bueno y mira Para que más personas Vengan a probar estos burritos Ya sea que sean de aquí De Guadalajara O que vengan de visitar ¿Te parece si nos puedes compartir Tu dirección? Si claro Es Avenida Boreal Country 4555 Los TC En Puerta de Hierro Ok y aquí te podemos encontrar Todos los días ¿En qué horario? Ah si De lunes a viernes De 9 de la mañana A 11 de la noche Y sábado 9 de la mañana A 9 de la noche Y domingo Y bueno amigo Aprovechando que estoy aquí Antes de irme Mira yo siempre pego estos stickers Que dejo como recomendación De lugares que visito ¿Te puedo pegar uno aquí en tu negocio? Si claro ¿Dónde lo pego? Aquí puedes pegarlo Para que alguien pida Es la primer cosa que vean Vamos a pegarlo aquí Para que vean que hay un reto Bastante extremo de burritos Y por supuesto unos burritos Con un toque muy especial Y muy rico Así que amigo Nuevamente muchísimas gracias Por todo Por aceptarme aquí en tu negocio Y dejarme hacer tu reto eh Gracias gracias Y bueno amigos A ustedes yo les recuerdo Que si ustedes quieren conocer Más lugares de comida como este Los invito a seguirme a mi Instagram Se los voy a dejar aquí abajito Allí publico fotos De los lugares a donde voy Direcciones y horarios Asimismo les recuerdo Que si ustedes conocen Otro reto de comida Tan extremo como este O todavía más Déjenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y estarán en un próximo video No me queda más que agradecerles Por acompañarme en este reto Bastante extremo Aún en Guadalajara Mandarles un fuerte abrazo Cuídense mucho Saludos Chau 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 Chau